Hola y bienvenidos a su programa Huellas de Vida. Les agradecemos a todas las personas que nos apoyan y ven nuestro programa. Hoy es un día muy hermoso aquí con este bello escenario al aire libre. Queremos compartir con ustedes una linda experiencia que tuvimos esta semana. Estuvimos de visita en la bella comunidad de San Ramón Sur de Páramo. En esa tuvimos contacto con la realidad del grupo de adultos mayores que se llama Alegría de Vivir y definitivamente el nombre calza a la perfección con lo que se percibe en el grupo. Nos recibieron con los brazos abiertos y fueron personas muy amables y con grandes deseos de compartir todas sus experiencias y sentimientos. A continuación mostraremos la plática que tuvimos con la coordinadora del grupo. Ella es Betty Agüero. Muchas gracias Betty por habernos recibido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la visita que nos hacen. Estamos muy complacidas y complacidos de que nos hayan tomado en cuenta de que nos hayan tomado en cuenta y de ver lo que aquí hacemos por el adulto mayor. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Queremos saber, Betty, cómo fue que inició este grupo, cuándo se fundó y de quién fue la iniciativa. Bueno, este grupo se fundó en el año 99, un junio del 99, lo cual quiere decir que estamos cumpliendo ya 14 años. Se fundó a raíz de que la doctora Rosa Cento, que trabajaba en el de Váez de acá. Ella, muy preocupada por la problemática del adulto mayor, decía, no quiero empastillarlos, no quiero empastillar tanto al adulto mayor. Nos reunió a unos cuantos vecinos de la comunidad y nos dice, juntos analicemos qué podemos hacer. Llegamos a la conclusión de formar un grupo porque había muchos adultos mayores que salían únicamente a lo que eran las citas y eso llegan a cierta edad que quieren hacer eso y entonces se van como ellos mismos dicen que la familia los va arrinconando y es la misma persona la que se arrincona sola y hay que ver cómo más bien se saca de ahí para que se le vaya haciendo una vida normal a la que traía hasta cierta edad. Entonces decidimos en un inicio comenzar con hacer aeróbicos. Entonces, como habían unos muy mayores, teníamos, cuando hemos llegado a tener personas de 90 y resto de años que ya no los tenemos en el grupo porque ya han muerto varios, sobre todo han sido varones, que cuesta tanto arrimar a estos grupos. Ese paradigma que cuesta romper lo rompimos acá y sin embargo se nos han ido yendo por... porque ya la edad de ellos es demasiado, digamos, mayor y ya han ido al encuentro del señor. Pero entonces lo que hacía la doctora en los primeros días de reunión fue venir a supervisar y ella misma hacía los ejercicios para ver si eran de bajo impacto, capaces de que los adultos mayores lo aguantaran. Cuando vio que sí, dice, bueno, ya sigan solos. De ahí surgió la idea que no solamente eso, sino irle agregando el motivarse también con artesanías, con manualidades y creamos un sistema, todos para uno, uno para todos, que entre todos nos enseñábamos lo que cada quien supiera. Y de esa manera han visto ustedes la elaboración de productos que hacen falta muchos, muchos más que hemos hecho en el transcurso de todos estos años. Pero, pues, algunos, algunos sí se ven y muchos otros que faltan, que están en proyecto apenas. Así es que hemos tenido grandes experiencias. Desde el primer año hemos participado en los Juegos Dorados, que eso les fascina a todos, en la cuchara de oro, en los que tienen edad, porque el grupo es de puertas abiertas. Había un grupo de mujeres, pero no encontramos quién liderara ese grupo de mujeres para yo poderme quedar al frente de este, ya que había ido a hacer un curso de los aeróbicos al hospital durante un año. Entonces tenía que quedarme al grupo, al frente de este grupo. Y no quedaba quién quedara al frente del otro. Entonces lo fusionamos. Y lo hicimos puertas abiertas, ya de que hemos comprendido también que desde siempre hay que prepararse para llegar a edad adulto mayor en buenas condiciones. Si esperamos estar de 60 para arriba, al rato ya es tarde. Entonces lo dejamos puertas abiertas, que incluso hubo época que tuvimos hasta niños de 15 años y hasta de menos. Lógicamente que el colegio nos los robó, pero los tuvimos mucho tiempo acá y compartíamos. Era muy precioso porque compartíamos jóvenes y adultos mayores que siempre se cree que los jóvenes allá, los adultos por otro lado. Y ambos llegaron a entender de que era algo erróneo, que se compartía tan lindo, era un solo grupo. Entonces vive siempre a puertas abiertas en edades y en que estén entrando todos aquellos que el doctor quiera mandar. Solamente que hay muchas personas que no hay forma. Se niegan. Se niegan y se niegan, aunque el doctor las mande. Bueno, es muy importante todo esto que usted nos ha dicho, ¿verdad? Es muy necesario que en las comunidades se abran espacios para la persona adulta mayor, donde se le dé una atención integral. Donde no solamente abarquemos la parte física, sino que también abarquemos a través de diversas actividades la parte psicológica y social. Y eso que usted me habla de puertas abiertas es muy interesante. Son aspectos que se han trabajado mucho ya en otros países, donde se da una serie de relaciones intergeneracionales, ¿verdad? Entre diferentes generaciones, donde incluimos a los niños, a los adolescentes, a todas las personas de la comunidad que quieran participar en esos grupos. Hay que entender de que el proceso de envejecimiento empieza desde que nacemos. Nacemos, por lo tanto, estamos en una preparación para llegar a la etapa de la vejez. De ahí que tenemos que abrir esos espacios, como lo dice usted, para toda la población, para que empiecen a prepararse ya para esa etapa de la vejez. Hay comunidades que nos invitan a ir a algunas actividades que tienen en sus comunidades, para que nosotros les demos, como les digo, les proyectemos lo que aquí se hace para ver si en sus comunidades logran llegar a ser un grupo. Acá en la comunidad, cuando la escuela nos solicita su ayuda, en diferentes formas, ahí está el grupo, a la orden, igual que la iglesia, igual en la comunidad. Quien nos llame, a veces quieren darle lucidez a algún evento con una exposición, perfectamente ahí estamos. Entonces, es abierto en todo aspecto. Y es una manera de que la persona adulta mayor se sienta útil, ¿verdad? Sí, correcto. La forma que se sienta útil en el grupo, hay algunas compañeras que nunca en la vida habían hecho una manualidad, una artesanía de ninguna clase. Al estar aquí haciéndolo, se han visto con una ilusión de que, ¿cómo es posible que a estas alturas me doy cuenta que mis manos son capaces de hacer estas cosas? Entonces, empiezan a sentirse más útiles ahora en ese aspecto. ¿Cuántas personas asisten al grupo y qué actividades son las que hacen normalmente? Bueno, el grupo actualmente tiene 18. Se celebra a veces cumpleaños, digamos, cada dos meses se puede celebrar el cumpleaños en conjunto de aquellos dos meses los que hayan cumplido. El Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad y el Día de la Amistad. Además, que como le digo, ah bueno, hacemos un paseo anual, que vamos haciendo una recolección de dinero durante el año para hacer algún paseo, alguna partecilla ahí que encontremos bonita. ¿Y qué beneficios considera usted pueden adquirir las personas al ingresar al grupo? Bueno, los beneficios son grandes, como le digo, sentirse útiles, sentirse que no son como muchos creen, ya yo soy desecho, ya me voy apartando. Todo lo contrario, vienen a sentirse que son capaces de hacer muchas cosas, de ser útiles, no sólo a la comunidad, sino útiles a su familia. Este, su, emocionalmente, emocionalmente, anímicamente cambian demasiado. Y el hecho de estar haciendo ejercicios y todo lo demás, les mantiene su organismo en óptima, no como quisiéramos, porque ya, ya las enfermedades, pues, lo aniquilan a uno mucho. Pero sería peor como estuvieran, si no estuvieran en el grupo. Porque a veces, muchas veces, como nos decía la doctora Cento, no quiero empastillarlos, porque cuando se van sintiendo que ya ellos no son inútiles, como que se van enfermando más y más. Entonces, el hecho de tan sólo salir y venir acá, ya cambian, cambian emocionalmente demasiado. Entonces, el beneficio que tiene, no solamente la persona, sino la familia. Y nosotros decimos, no sólo la familia, toda la comunidad en sí. Doña Betty, ¿y qué apoyo comunal reciben ustedes? El apoyo comunal que recibimos es de la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad. Que el grupo está asociado a la Asociación, de ahí que si nosotros ocupamos personería jurídica, se trabajaría con la de la Asociación, al ser una parte de ellos. Y a su vez, entonces, nos prestan este salón, que ya tenemos los días fijos, los lunes y los viernes, de la una de la tarde en adelante. El salón está desde hace años para el grupo de adultos mayores. Como bien sabemos, los grupos de personas adultos mayores generan una serie de beneficios en esta etapa de vida. Algunos de los asistentes al grupo se refirieron a los sentimientos que les genera pertenecer al grupo. ¿Cómo se siente usted al asistir al grupo? Muy bien, me siento muy bien con las compañeras. A veces uno se levanta con nervios y con cosillas así, pero viene aquí y ya con las compañeras conversa uno una cosa y otra y se ríe y bueno, muy bonito. Bastante bien, me siento muy realizada, me ha gustado bastante el tiempo que he estado aquí. Muy bien me he sentido. ¿Le gusta compartir con las demás personas? Mucho, mucho. Me olvido de muchos problemas y me siento bien. Yo me siento muy bien. Me he sentido tranquila con las compañeras y con todo esto que estoy aprendiendo, yo me siento muy bien. Al vincularlos con este grupo descubrimos un gran talento, un gran potencial en las personas adultas mayores que fueron muy amables al mostrarnos algunas de sus bellas creaciones artísticas. Veamos. Doña Betty nos va a mostrar algunas de las cosas tan hermosas que ella realiza. Bueno, tenemos esta bisutería en semilla. Todos estos collares que ve aquí son semillas de chile, únicamente chile. Aquí tenemos chile y melón. Aquí tenemos chile con cuentas de San Pedro. Aquí con nenitos. Tenemos trabajos como estos, por ejemplo, una cafetera vieja la convertimos en una hermosa artesanía. Tenemos pintura en tela. Este cuadro lo hizo una compañera, pero fue impartido por mi persona. Estos sí son de otras compañeras que nos comparten sus conocimientos. Porque el lema es, todo lo que sepa algún miembro del grupo debe de compartirlo. Tenemos también acá, como pueden ver estos otros, que esto es muestra que todavía no lo han comenzado a hacer las compañeras. Pero, que próximamente cuando estamos en la etapa inicial de estas siluetas, terminadas las siluetas, después seguimos con estos trabajos. No sé cuándo vamos a terminar. Pero lo importante es tener, ojalá todo el año, tarjetas en papel artesanal, hecho en la casa también. Y eso fue lo que traje, lo que traje yo hoy. Lo demás son de trabajos de compañeras. Estamos aquí con Juventina, que nos va a explicar, nos va a enseñar las cosas que ella realiza. Bueno, el delantal, yo me conseguí una revista que me prestaron y de ahí lo saqué. Este almohadón me enseñó una señora, me explicó cómo era y yo lo hice. Y el otro, doña Betty nos trajo la hojita, con el, ¿cómo se llama? Eso, sí, con el, sí, eso para bordarlo, lo pasé ahí. Ella nos explicó cómo lo, cómo lo hiciéramos y yo lo hice. Están muy bellas las cosas, le agradezco mucho por compartirlo con nosotros. Estoy aquí con doña Jovita, que nos va a mostrar algunas de las cosas tan preciosas que ella realiza. Yo hice este adelantar y hice este pañito, hice esta casita, hice estas ollitas de cajitas de atún. Y ahí, yo paso haciendo eso y me paso, paso tranquila, haciendo las ollitas. Ustedes ya fueron testigos de ese gran talento. Además de esto, pudimos observar algunas de las actividades que se realizan en el grupo mientras estuvimos ahí. Veamos. Observamos que las adultas mayores de este grupo mantienen su mente muy activa, construyendo obras artísticas. De esta manera, aprenden a bordar, a coser, a realizar manualidades con material reciclable, hacen bisutería y aprenden a pintar hermosos cuadros. El lema es compartir conocimiento. Si alguna sabe cómo realizar una manualidad, debe traspasar ese conocimiento a las demás compañeras. Para nuestra visita, estaban empezando un proyecto donde se encuentran haciendo un cuadro de una morena. Para la construcción del mismo, utilizan materiales como playbook, pinturas y DAS. Es un trabajo que requiere cuidado. Tiene una serie de detalles en su construcción. Las mayores ponen esfuerzo para sacar la tarea y se observa que avanzan muy rápidamente en su proyecto. Sin duda alguna, ese trabajo fomenta la estimulación cerebral. Y a la vez les permite relacionarse socialmente al intercambiar conocimientos, al compartir y relacionarse con las compañeras. Asimismo, en todas las reuniones juegan bingo. Las personas mayores manifestaron que les agrada el bingo, que lo divierte y que además les ayuda para mantener la mente viva. Según estudios científicos, el bingo es una fuente de estimulación mental y específicamente ayuda a mejorar la memoria y la concentración. Doña Betty, las personas adultas mayores que asisten a este grupo, ¿de qué lugares vienen? Bueno, vienen de Arizona, de Pedregocito, de San Miguel, de Matazanos y de acá del centro. Entonces, como usted ve, aprovechamos no solamente de acá, sino unir lazos de amistad con otras personas de las comunidades vecinas. Muy bien, doña Betty, le agradezco mucho por la información que nos ha brindado hoy. Ese espacio que nos han abierto, donde nos han mostrado todas las cosas tan bonitas que realizan. Invitamos a las personas adultas mayores, miembros de estas comunidades cercanas, que no asisten al grupo, que vengan, ¿verdad? Y que disfruten de estos beneficios tan importantes en esta etapa de vida. Es fundamental el trabajo que efectúan las adultas mayores reciclando materiales. Reciclar es crear, y esto se evidencia en este grupo. Vemos cómo realizan creativas canastas con papel de revistas y papel periódico. Asimismo, reutilizan las botellas y esculpen bellos paisajes en las mismas con arena y restos de madera. Las pintan de hermosos colores. También hacen hermosas y originales tarjetas con papel reciclado, que sirven para hacer invitaciones. Nos sorprendieron con las hermosas pinturas que realizan y variedad de trabajos en telas, como delantales y almohadones. Por eso es muy importante recordarle a las personas adultas mayores que el principal requisito para poder hacer este tipo de arte es tener ganas y una actitud positiva. Definitivamente son de fundamental importancia estos espacios comunitarios que dan sentido de vida a la etapa de la vejez y donde las personas adultas mayores se sienten útiles, productivas e importantes. Agradecemos enormemente al Grupo Alegría de Vivir por compartir con nosotros tan gratas experiencias e invitamos a otros grupos que nos hagan partícipes de sus vivencias. A usted en casa lo instamos a que igual que estas personas de este grupo se llenen de energía positiva y sigan dejando huellas llenas de vida. Los espero la próxima semana con un programa muy especial. Sé que hay en tus ojos que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con olor, esperanza, tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con olor, esperanza, intentar al futuro con olor, esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, saber que se puede, saber que se puede, quitarse los miedos, saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con olor, esperanza, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara con olor, esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con olor, esperanza, intentar al futuro con olor, esperanza, activar la cara con olor, esperanças, Gracias por ver el video.